Sí, ahora estamos aprovechando que la lluvia nos dé un respiro. Necesitamos 10 días más. Estamos trabajando en las principales calles y en todos los barrios que podamos. Tenemos más de 22 frentes de trabajo. Pero bueno, necesitamos esto, que se seque en las calles y poder ir reparando este reclamo importante que tenemos de todos los vecinos con las calles. Así que vamos a entrar a reparar y a arreglar todo. El tema es que nos sirve el trabajo si está húmedo, digamos. Entonces necesitamos que se seque un poco y a partir de ahí hacemos la reparación de la calle, volvemos a colocar el ripio y mejoramos la transitabilidad de todos nuestros vecinos.